El decreto del presidente de mi ley es anticonstitucional. No se puede, a través de un decreto de necesidad y urgencia, derogar, modificar 300 leyes. Rearmar todo el sistema de regulación económica en la Argentina a través de un decreto de necesidad y urgencia. No se puede hacer eso. Una cosa es que hace un temporal en Bahía Blanca y alguien haga un decreto de necesidad y urgencia para atender la situación. Otra es modificar y alterar 300 leyes en la Argentina. No, no se puede hacer eso, claramente. Pero es más grave que eso. Y tiene que ver con los contenidos. Es todo al mercado, a lo bestia. El Estado se corre. Altera las relaciones laborales, perjudicando a los trabajadores. Altera el propio sistema de salud, generando un mecanismo en donde claramente se desregula todo. Modifica cuestiones tan centrales como la ley de abastecimiento que la tienen todos los países en la Argentina y que tiene que ver con el precio de los alimentos. Habilita privatizaciones absurdas como la de YPF. La Argentina necesita. YPF porque tiene que desarrollar litio, energía, vaca muerta, gas, petróleo. Necesita una aerolínea de banderas porque somos un país a 6.000 kilómetros de distancia y tiene que conectar sus distintos pueblos. Claramente altera el esquema corriendo al Estado y dando todo el mercado a lo bestia. Esto ya se hizo varias veces y terminó con más pobreza, con más desigualdad, con dos tercios de la población afuera. Tiene que primar la racionalidad, tiene que convocar a sesiones extraordinarias el gobierno. Dijo de arranque que el 11 de diciembre mandaba una ley ómnibus y convocaba a sesiones extraordinarias en este Congreso. Luego que en los próximos días, cuando anuncia el DNI, vuelve a decir en los próximos días, hay que convocar al Congreso, tiene que constituirse el Congreso. Hay que discutir leyes, no es así como se gobierna, es a través de leyes construyendo mayorías parlamentarias. Realmente no es para acá, esto va para peor, va a empeorar la situación de la Argentina, pero además requiere un debate institucional que se da en el Congreso.